Un saludo a todos los fans de la Sala Estéreo. Un saludo al Mono de Corizón. Es el Mono. Si me P3, Mono. Mono P3. Gracias amigos, si os quieren. No somos nosotros, somos otro señor. Hemos disfrutado aquí en Estéreo. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima.